¿Dónde sos? Los Ángeles. Un placer. ¿Dónde sos vos? De San Rafael. San Rafael abajo, tienes que salir tempranito. Mucho gusto. ¿Dónde sos? De San Sebastián. San Sebastián, muy bien, San Sebastián. Con este saludo, el presidente de la República daba el banderazo de inicio del curso electivo 2017. Son 947.848 estudiantes los que regresaron a las aulas. Bueno, para mí es muy importante la entrada a clases, ya que es una etapa muy nueva, ¿verdad? Séptimo grado, es un cambio muy radical para algunos, para otros no, ¿verdad? Pero en mi caso ha sido muy importante este cambio, ¿verdad? Porque representa muchas cosas, la juventud, ya la madurez, ¿verdad? Y me representa la educación porque nos da una enseñanza muy buena y les puede enseñar muchas cosas muy buenas que todavía uno no sapa. Hay un nuevo cambio muy lindo porque es una nueva etapa difícil, pero también es bonita porque uno conoce nuevos amigos y maestros. ¿Más para ese tipo? Sí. ¿Cómo te preparaste del cambio de la escuela al colegio? Bueno, fue un cambio muy radical, pero mis papás me ayudaron y me dijeron que me estuviera preparando siempre. 122.769 de preescolar, 441.055 estudiantes de primero y segundo ciclos y 368.890 de tercer ciclo y educación diversificada. Este año está dedicado a la ciudadanía planetaria. Formamos entonces ciudadanas y ciudadanos con un profundo arraigo local, pero abiertos al mundo, abiertos a ese planeta que es la casa de todos. En ese mundo tendrán que soñar, vivir, construir y ser felices nuestros niños y nuestros jóvenes. Según la ministra de Educación, la meta para este 2017 es conectar de internet a 400 instituciones, fomentar las competencias lingüísticas y atender a 195.000 estudiantes a través de las becas de FUNAVE. El año 2017 estará lleno de innovaciones. Empezaremos el proyecto FALEMOS Portugués en seis centros educativos. Muchas empresas que están hoy en Costa Rica necesitan jóvenes que también hablen esta lengua, así como necesitan buenos hablantes del inglés y del francés. Mientras en 2014 el 65% de los enlaces eran menos de 5 megas, en el 2017 esos enlaces solo representarán un 16%. El presidente de la República dio un mensaje fuerte dirigido a aprender sobre seguridad vial y hacer conciencia del respeto que debemos tener en carretera. Y a propósito de nuestro sistema de educación y a propósito de la inversión enorme que hemos hecho, he llegado a la conclusión después de revisar esos programas, que están siendo poco eficaces, a pesar de que son múltiples y se encuentran dispersos en diferentes ministerios de la administración. También pedí una revisión de las leyes sobre seguridad vial. Hay mucho escrito, muchas leyes que están en el papel y que no se cumplen. El presupuesto del Ministerio de Educación para este 2017 es de 2.500 billones de colones. Esto representa el 7.62% del Producto Interno Bruto. Gracias por ver el video.